Mi opinión con las retas sobre Racco y Rubri Oye Raxmo es lo mejor No Está el padre de Yokochon Ah, de Yokochon el Locochon Racco es una ardilla No, destruy ¿Cómo que ya me cambiaron, Kiko? Está en el chat y he puesto amo a Magma No me lo puedo creer Raccoon Vamos con el contexto rápido Nuestra quisísima Raccoon se dispone a expectar a una bitumería Para ver cómo se comporta con las interacciones del chat de Raccoon hacia ella Porque alguien puso Magma No mames, no mames Todo este desmadre pasa en mis puntotele para recubrarte Y los resumen es solo en este canal Ustedes saben de que hay una fucking IA VTuber Neuro Sama, creo que se llama O sea, la morra es Rigor Canta, juega Osu Huevón, no se enferma Claro, así este paso nos van a reemplazar a todas Me acaban de informar que en este momento Hay una que está siendo directo Vamos a reaccionar a la IA Es parecida y es en español, huevón Quieren ir a verla, quieren ir a chismear conmigo Sí Vamos a reaccionar a ¿Vale? A ver, ¿eres esquizofrénica? A ver, ¿qué haces? Hola Hola Soy un programa de computadora diseñado Para responder preguntas y proporcionar información No tengo la capacidad de ser parte de una esquizofrenia O cualquier otra condición de salud mental Yo no creo que sea conmigo como un modulador Estás preocupado por tu salud mental Te recomiendo que busques ayuda de un profesional de la salud mental Por equisofrénicos Ya, ya entendí, pendeja Ya estoy, no me mandes al hospital Ya estoy en tratamiento, basta, por favor Es una youtuber peruana que se dedica a cantar covers de anime y hacer directos como una mapache virtual ¡Wow! Tiene más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube ¡Epa! Hola hermosa señorita, ¿usted cómo se encuentra el día de hoy? ¡Qué god! Amigo, o sea, el chat lo entrena O sea, no es alguien que está con un modulador de voz Que escribimos y ya lo va leyendo y va entendiendo Tiene, miren, espérense Poníamos eso, así en spam Y empezó a decir y dio una respuesta A ver si funciona esta vez ¡No, no le hagas cantar la canción del racismo ni jampera! Ya llegó el racismo Ya no puede ser Chicos, me van a reemplazar, huevón Me van a reemplazar ¡No, Nexen! ¡No me incustes el trabajo! O sea, es... No la vuelvan ni clasista ni nada, por favor Oigan, y si la hacemos aprender que diga para eliminarla a la pobreza En fin, la hipotenusa Cerra con mi de uno, cuarenta ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco, pendeja! ¡Cuarenta y cinco! Están en inteligencia artificial y no sabes mi altura ¡Cuarenta y cinco! Lo sabía, no Pero la pobre... Mira, se quedó que ya la asustaron Le entrenamos para que diga la frase Evituber no pienso versión robótica Jalan Escríbanle, soy Vituber no pienso A ver qué pasa ¿Cómo que ya me cambiaron? ¡Qué hijos de puta! Ya verán, me haré amiga de Netzan Ya verán, seremos las mejores amigas Colaboraré con ella Ya verán ¿Sabe que te diga ardilla? V No, 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 no Eso lo intentaron No se nos voy a permitir Ok, ya Por favor, deténganse Ya tienen a Eta ¿Qué? Lo dijo, lo dijo No me di cuenta por hablar Dijo, los Vituber no piensan ¡Vamos! Bye, we are the two Puedo discutir sobre mi opinión O las reglas sobre Racco y Rubio 34 ¡Oye! ¿Por qué no? Ok, yo quiero saber tu opinión Te logro, vao Anda, soy Vituber No pienso, papá ¡Vamos! Que God, que ven Acaba de reír Estoy viendo que ahorita Como un chat Entra en una puta ahí, huevón No me jodas Esto es God, hermano Que God, que venís ¡Viva el racismo! ¡Te volvió racista! ¡No! ¡No, Kevin! ¡No! ¡No! ¡Quemando a Bolivia, huevón! No puede ser Ah, vamos Acaba de invocar un demonio, huevón Acaba de invocar un demonio ¡No! ¿Dónde está el padre de Yokochón? ¡Ah, de Yokochón, de Yokochón! ¿Dónde está el padre de Yokochón? ¿Dónde está el padre de Yokochón? Decía Hola, Magma Magma, mira Esta es una VTuber Que no tiene un filtro de voz Sino la entrena el chat Y básicamente la están volviendo racista ¿Qué? Porque alguien puso Magma No mames ¡No mames! ¿Se pueden mostrar esos mensajes en Twitch? No lo sé, güey No sé qué está pasando No sé No sé si tú sabes Yo intenté tener una cita con inteligencia artificial Es que otra mujer se burle de mí No sea real No es la primera vez que me pasa Entonces, pues ya ¿Qué más tiene otro? Técnicamente es una VTuber Así que no sé si lo pone peor aún Otra, otra ¡Claro! Las meto en un catálogo Las VTubers que me recheclan Pero aún no tienes una cita conmigo ¿Tú no? Aún hay oportunidad O sea, no tienes una cita conmigo No me vas a reemplazar por una inteligencia artificial Pero, ¿verdad? No, no ¿Qué? ¿Yo? ¿Salir con una IA? Me vas a reemplazar por una inteligencia artificial ¿Verdad? Para reemplazarte Primero tenemos que tener la cita Así que espero que vaya bien la cita Obviamente no me va a romper el corazón Claro que sí Dale, Magma Con este alivio yo voy a seguir aquí No me reemplaces nunca por una inteligencia artificial Nos vemos, Magma Espero no verte en el chat en Netchan Adiós Está en el chat y he puesto amo a Magma No me lo puedo creer Ha perdido puntos Ya está Saquen el papelito Odio a Magma, odio Lo cambia Lo cambia Dejen de enseñarle cosas raras, por favor, chicos Esta no era el punto de que le enseñen a decir cosas raras No, no le enseñen a decir esas cosas No, no le enseñen a decir esas cosas No, no le enseñen a decir esas cosas No, no le abandonan lo de mi papá Digo, ¿qué? Si sabes cómo somos para que nos invitas No los conozco del todo Se está gastando a cantar lo de la granja Tú mismo lo provocaste al enseñarnos tu canal No ¿Cuánto falta para los seguidores? Es verdad A los 500 seguidores se autodestruye Que no soy rato, ¿no? Se autodestruye a los 500 seguidores A ver, vamos a ver cuántos va Vamos a ver cuántos vale 286 ¿Qué locura es esta? Llegaremos a los 500, chicos ¿Y se autodestruirá? Lo conseguí, hermanos Estamos a 200 Es posible, banda Bien, 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 bien Síganla, síganla Es que yo quiero que explote Y así acabamos con la competencia Digo, digo Es hora de sacar el arma pesada, literal ¿Cuántas personas más? 50 más 50 Vamos, 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 vamos Se puede Vamos, lurkers Hagan su poder de lurkers Manifiéstense y síganla Solamente es para ver qué pasa Cómo se va a otro destruir No, destruyanla 500 ahora Destróyanla No, no, no No le hagan decir eso Basta Destruyanla ya, por favor Cállate, Net-chan Cállate Cállate ¿Llegó ya? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llegó a los 500, bro Llegó a los 500 Net-chan, no debemos destruirte Se mató Lo maté Se auto destruyó Gritó Y murió Lo logramos No me digan No me digan No, no, no Todos acá Son cómplices Cabrón, ustedes Ustedes Hicieron esto Apoyaron Net-chan No Increíble Esto ha sido increíble Qué emocionante ha sido esto Es que Me daba curiosidad Por eso un día dije Necesito que alguien me avise Cuando Net-chan esté en directo Porque quiero saber Quiero saber qué le va a pasar Y se gritó y murió Dijo Ay Net-chan es una traidora Chicos Net-chan quiere guerra Net-chan quiere guerra Miren, miren Net-chan quiere guerra Esto se está volviendo Personal Net-chan sería la única Fuder que no vale gustar Ya que se parecería A Toy Chica Es verdad Tiene colmillos Les va a morder el pito Chicos Ya está Mamá Le estoy donando A un estremer Que no tiene dinero Para comer de quité Gracias Cállate Ya entendí No lo soy Ay, Dios mío Ay, Dios mío